¡Muchachos! Invitado, no se ocupa a invitación Habrá música de banda, grupo norte, yo también Quiero verlos bien alegres, que todos andan al cien No se ve que ven dormidos, que vamos a amanecer Es una fiesta ranchera, no esperen ver tantos lujos Pero si lo necesario, para darle gusto al gusto Con tequila y con cerveza, brindaremos todos juntos Me gusta gozar la vida, porque la traigo prestada Sabemos que en este mundo, todos vamos de pasada Pero mientras se nos llega, hay que seguir la parranda Ya me voy a retirar, aquí los dejo pisteando Ya viene el fin de semana, los voy a estar esperando Porque la fiesta en el rancho, será la fiesta del año Es una fiesta ranchera, no esperen ver tanto lujos Pero si lo necesario, para darle gusto al gusto Con tequila y con cerveza, brindaremos todos juntos A los ramos de angostura Alio Records, y ahí están acompañando también las traducciones, compadre ¿Quieren bailar guapanguito los muchachos? Los chambelanes Vámonos bailando, zapateadito, compadre La raza que viene de la capital potosía De Meditito San Luis Centro San Pedro Cosarco está de fiesta ¡Échale muchachos! ¡Échale muchachos! ¡Échale muchachos! ¡Échale muchachos! ¡Échale muchachos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.